Cuando él pide y tiene la voluntad de probar un nuevo desafío, tenemos que entenderlo y tenemos que aceptarlo con el máximo respeto y con el máximo cariño. Entonces, no somos enfatados, no somos tristes. Es claro que a nivel personal, cuando tú te quedas mucho tiempo con un jugador, no con un jugador, con una persona tan amable, tan seria, tan profesional, es claro que no estás contento. Pero dicho esto, prevale el respeto para su decisión.